Prepararemos un delicioso espagueti con salchicha italiana Lo que vamos a utilizar para el espagueti va a ser un diente de ajo picado finamente Una salchicha italiana cortada en rodajitas Recuerda que le tienes que quitar la piel primero Una taza de pimientos, yo utilicé el rojo, amarillo y verde Media taza de champiñones cortado en rodajas Un cuarto de una cebolla pequeña, recuerda que los trozos grandes A espagueti yo utilicé lo que es un puñito, que es una ración para dos personas Vamos a utilizar aceite de olivo, sal y pimienta Y dos tazas de salsa de tomate para pasta Primero vamos a poner a cocer la pasta Recuerda que para que la pasta no se pegue se le agrega un chorrito de aceite, sal Y no se pone la pasta hasta que el agua esté hirviendo Ponemos a calentar un sartén con el aceite y le vamos a agregar el ajo y las salchichas Y los vamos a dorar Recuerda que el fuego no tiene que estar muy alto, tiene que estar a fuego medio Cuando la salchicha ya esté doradita por los dos lados No tiene que quedar sumamente dorada, sino un poquito de doradito a las orillas Entonces le agregamos todos los vegetales y lo dejamos ancochar por unos 5 minutos Recuerda que el fuego no tiene que estar muy alto para que no se queme Después le vamos a agregar el espagueti que ya está cocido y escurrido Y lo mezclamos todo con las verduras Y las salchichas Cuando ya todo esté mezclado le ponemos la pimienta Y si gustas un poquito de sal para que le de sabor Y le agregas la salsa de tomate Yo le puse aproximadamente 2 tazas Pero depende de como a ti te guste Si te guste que quede con bastante salsita le pones un poquito más Si te gusta con menos, pues le pones menos Dependiendo al gusto Recuerda que a este punto el fuego tiene que estar bajito Porque lo único que estamos buscando es incorporar la salsa con nuestro espagueti y las verduras Déjalo cocinando por unos 3 minutitos hasta que todo esté bien bien incorporado Y listo nuestro espagueti con salchicha Ya está Si gustas le puedes poner un poquito de queso provolone a la hora de servir Gracias, no se te olvide suscribirte a mi canal